Nos vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, pero no que hay... ¡Cascos, hostia! ¡Casco! ¡Casco! Mi duaclo, ¿bók de un fungí? Si yo les dije 사람들이... ¡Cáwn las puertas! Mi danundéo... Conchon la presencia. Dit okey, estamos preparando. ¡Cámos tenemos que decidirlo. ¡Cámos qué lees a disruptive! Yo chicos guieño pa droga下次. Tu llamas y un Labio. ¿Quién zusammen miau? Siempre quiera mi vida, sin�� crez años. ¡Negativo! ¡Venid a Polonia! ¡Quieta! ¡Quieta, coño! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Pero tú con quién coño vas? Justo a una buena fiesta, ¿oyes? La microondas, ¿qué era? ¿Nuestro regalo de cumpleaños? Ya era para tirar. ¿Una cervecita, chavales? ¿Dónde está el dinero? Dani, sé que me estás escuchando. Vámonos a casa. Venga, ¿qué me dices? No. 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 No.